Con motivo de los festejos navideños, Manuel Velasco Cuello acudió al Parque Central Miguel Hidalgo, donde entregó juguetes a miles de niños y niñas tapachultecos, que en estas fechas recibieron una alegría de manos del mandatario Chiapaneco. Y por eso, hoy me da mucho gusto que este acto sea de las niñas y de los niños de Tapachula. En el Parque Central Miguel Hidalgo se desbordó la alegría y el entusiasmo de los tapachultecos que le dieron la bienvenida al gobernador del pueblo. Y aquí les trajimos un pequeño presente a todas y a todos los niños de Tapachula, que son prioridad de mi gobierno. Lo dije el día de mi toma de protesta. Que si no trabajamos por una niñez sana, por una niñez de oportunidades, no estamos trabajando por el futuro de Tapachula, por el futuro de la costa y por el futuro de Chiapas. Por eso hoy, refrendo mi cariño, mi afecto con todas las niñas y los niños de Tapachula y de la frontera sur. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a estar de forma permanente reuniéndonos, trabajando juntos para que a la costa, a la frontera sur y a Tapachula les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. De eso conozco, para el mundo, Noticias Chiapas, Edgar Moren.